que tomamos. Sí, presidente, su gobierno sacó adelante el proceso con las Farc, no lo logró, estuvo cerca de lograr avances con el ELN, pero, pero hay una diferencia grande con lo que está ocurriendo hoy, fue uno solo, hoy, el gobierno del presidente Petro abre ocho ventanas simultáneas, porque eso era lo que tenía bajo su cargo Danilo Rueda, ocho procesos distintos, con grupos de todos los tipos y pelambres posibles, y usted decía hace unos meses algo que quisiera que nos explicara frente a lo que usted hizo, y es que al gobierno le falta método para sacar adelante la paz total, ¿qué podría ser ahora, Otipatiño, hay una oportunidad para recomponer el camino? El nuevo comisionado de paz. El nuevo comisionado de paz. ¿Qué podría ser para para enderezar el rumbo de la paz total? Pues mira, al comienzo del gobierno del presidente Petro, a mí me invitaron a una reunión, me acuerdo, en el club, en el club metropolitán, con Naciones Unidas, ahí fue donde yo conocía a Danilo Rueda, y delante de él, y delante del presidente Petro, y delante de Naciones Unidas, le dije, mire, me parece muy loable su propósito de la paz total, pero me parece muy difícil negociar al mismo tiempo con cerca de ocho o diez, porque no se sabía en ese momento cuántos grupos al mismo tiempo, y sobre todo desmontando la la estructura que existía en el Palacio Presidencial para negociar la paz, porque ¿qué pasó? El gobierno anterior desmanteló buena parte de lo que se había dejado en materia de estructura, de institucionalidad, y este gobierno, en lugar de corregir eso, lo que hizo fue desmantelar aún más esa estructura. Entonces, sin equipo, sin una un mapa claro, una ruta clara, negociar con ocho grupos diferentes, sin saber qué marco jurídico se va a utilizar, pues es muy difícil, por eso se lo dijimos, tiene que ponerle a esto rigor y método, saber exactamente qué se va a hacer con cada grupo, explicarle a la opinión pública, porque las políticas públicas, cualquiera que sea, de paz o económicas o sociales, si no se explican, si la gente no entiende para qué se ponen en marcha esas políticas públicas, casi que automáticamente las rechaza, y eso creo que ha faltado, rigor y método en la planeación, y en el diseño del proceso, y explicarle a la gente cómo es que se va a llegar de A a B. Sí. Presidente, en Colombia, usted